De los cebitos por ahí nuevos de la lista, cabrón y vago, a ver quién dan sale Por ahí los cebitos nuevos, a ver cómo nos sale Y se moviliza He revisado el pasado No hay guerra por el lado He sido cabrón Ni se diga vago Muchos han tratado Tomar este otro Mándome el encado Amigo le he aprendido Que hacer este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brito por las damas Y por los amigos Así como nunca ha habido He tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Quiero que tanto es tantito Cuando nunca le digo Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Quienes querido Sea agradecido No tengo necesidad La summary ¿Qué parecía pilgrimunch people con aquella Las mininas Centro妳 Bueno mayfendim Kaverią Necesitворon